Gracias a los oficios del Partido Popular, que confunde a los que son distintos y rivales políticos como enemigos, cosa que evidentemente no es así. Señorías del PP, ustedes están imponiendo un veto, o lo impondrán en el momento de la votación, para el representante en una comisión parlamentaria que ha sido elegido por cientos de miles de votos y, si cuentan al grupo mixto, por más de un millón de votos. Ustedes están censurando eso, la voz de alguien que representa a mucha gente. Y es por eso que lo consideramos injusto, desproporcionado, no conforme a derecho y lo hemos llevado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el caso. La verdad es que nosotros, que no deseamos ningún daño a nadie y que ya estuvimos en la Comisión de Secretos Oficiales, a nosotros nos tienen como enemigos. Si no, no hay otra explicación. Consideran que no somos de fiar y que no podemos ser depositarios de secretos oficiales. Mientras tanto, quien realmente arriesga la seguridad nacional son ustedes con su veto. Con su acción, lo que hacen es despertar serias sospechas sobre lo que se dirime en esa comisión. Entre la ciudadanía y entre la gente, ustedes están despertando una inseguridad y una estabilidad derivada de las sospechas de que ahí se está dirimiendo algo vergonzoso. Eso es lo que están haciendo, en realidad. Ese es el resultado de su acción parlamentaria hoy. La gente lo que se pregunta es por qué no nos quieren ahí. Tal vez es para que no podamos escuchar al director del CNI que comparece la semana que viene y preguntarle por qué han aumentado la dotación de los gastos reservados de 18 a 20 millones de euros. Es por eso. Los fondos de reptiles, para entendernos. Es para no preguntarle sobre el despliegue del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia en Cataluña en los últimos tiempos. Es para no interesarse por la trama de espionaje conectada a la empresa Método 3 en Cataluña. Es por eso. Es para no preguntarle sobre su apoyo a la guerra sucia en Cataluña en connivencia con medios de comunicación justo en el momento de una campaña electoral, utilizando e inventando informes a partir de la unidad de delitos económicos y fiscales. Por cierto, pidan al ministro del Ramo, al señor Fernández Díaz, que diga algo distinto, porque se dice que no conoce el tema y que no controla a sus efectivos policiales. Tienen un problema. Dicho sea de paso. Tienen un problema ahí ustedes. ¿O no nos quieren para que no veamos cómo se confirman los peores temores que siempre hemos expresado respecto a la monarquía, con los trabajos delicados que aduce la princesa Corina, Susanne Wittgenstein, a haber realizado para el Estado? Es por eso. ¿Qué desestabiliza más, señorías? ¿Qué desestabiliza más? ¿Qué pone más en riesgo la seguridad? ¿Nuestra presencia democrática en una comisión parlamentaria o los deslices de su representante en Cataluña, doña Alicia Sánchez Camacho? Incluso a costa de provocar esta señora una auténtica colisión entre cuerpos policiales, entre policía catalana y policía española. A quien deberían vigilar de veras es a su representante en Cataluña, la líder del Partido Popular catalán. Esa mujer sí que representa un riesgo para la seguridad. Ahora, nosotros no. Nosotros somos buena gente. No jugamos a espías y no queremos destruir nada. No somos enemigos de nadie, ni de España, ni mucho menos de los españoles. No somos enemigos. Ni tampoco de ustedes, señorías del PP. No somos enemigos de ustedes. ¿Se acuerdan de que nosotros les votamos a ustedes para la comisión de secretos? El veto que ustedes nos imponen, nosotros no lo impusimos sobre ustedes. No tenemos nada en contra de ustedes. No odiamos ni queremos destruir. ¿Queremos construir? Sí. ¿Queremos lo mejor para nuestro país? ¿Queremos una Cataluña justa, próspera, libre e independiente? Claro que sí. Lo que queremos para Cataluña, ¿acaso no lo quieren ustedes para España? Pues ya está. Somos afirmativos y positivos. Señor diputado, tiene usted que terminar. Acabo ahora mismo. Y nuestro futuro no lo haremos a costa de nadie. No vamos a romper la geografía de la península, no vamos a expulsar ni a excluir a nadie. Hable el idioma que hable y venga de donde venga. Nos centramos en el futuro, en el horizonte al cual queremos llegar. Y cuando lleguemos a esa República Catalana, yo les aseguro y les prometo que seguiremos colaborando con ustedes para una mayor seguridad común. Nos entenderemos y nos abrazaremos como dos pueblos iguales. Porque uno mismo no se puede abrazar a sí mismo. Se necesitan dos para el abrazo. Nosotros no somos ni seremos nunca sus enemigos. Simplemente somos distintos. Gracias. Gracias. Gracias.